Queríamos cerrar el programa con una nota especial, con análisis, con reflexión, con información, con conocimiento. Bueno, nos hemos contactado con alguien que leemos, escuchamos, consumimos constantemente. Él es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y es Magíster en Relaciones Internacionales. Esto por Flaxo. Su nombre es Ricardo Aronskin. Ricardo, acá Esteban Chiacho en Cítrica. Bienvenido, gracias por estar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Esteban. Muchas gracias. Buenas tardes para vos también, Ricardo. Un poquito la pregunta quizás al botín. Han pasado unos días. ¿Cómo has reflexionado? ¿Cómo te estás llevando con el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario? ¿Crees que es promisorio o no lo que viene para Argentina? Mirá, no es promisorio. Promisorio sería no tener ningún compromiso con el Fondo. Pero tampoco es catastrófico. Eso me parece importante decirlo porque, bueno, mucha gente escucha acuerdo con el FMI y con bastante razón dice que desastre. Pero por lo menos lo que hasta ahora conocemos del acuerdo, las metas, algunas que mencionó el Ministro de Economía en la conferencia de prensa, no son metas que nos obliguen necesariamente a pasarla mal los próximos dos años, crean una serie de condiciones dentro de las cuales hay como cierta capacidad de moverse. Y eso ahí sí va a depender mucho del gobierno, de qué haga el gobierno. Porque es cierto que hay que bajar el déficit fiscal, pero el déficit fiscal no hay una sola forma de bajarlo. El déficit fiscal se puede bajar tanto reduciendo gasto público como aumentando la recaudación. El gobierno piensa que va a aumentar la recaudación por el efecto del crecimiento económico. Pero aparte hay muchas cosas que se pueden hacer para aumentar la recaudación. Por ejemplo, combatir la evasión impositiva, reducir el contrabando, que es gigantesco. Hay mucho, mucho para hacer en materia de eliminar distorsiones muy fuertes que hay en el comercio exterior. Entonces hay mucho que se puede hacer que no solamente no implica sacrificar el ingreso de las mayorías, sino al contrario, puede contribuir a aumentar el ingreso de las mayorías. Ahora, eso depende del gobierno. Y Ricardo, en ese sentido consultarte, porque tenemos antecedentes sobre cómo actuó el gobierno en estos casos. Por ejemplo, no hay en vista un debate por un impuesto a las grandes fortunas, el contrabando en el río Paraná, la mal llamada hidrovía, y aún sigue estando en pie. Hay un par de elementos, bueno, esto de mirar hacia adelante y no investigar la deuda. A los que votamos al frente de todos, hay un par de elementos que nos ponen como una piedra en el zapato para entender cómo combatir la evasión impositiva. ¿Qué, no sé si la verdad es qué fe, la pregunta es qué fe, pero qué expectativa tenés del gobierno Alberto Fernández para justamente combatir esa evasión en el mercado negro? ¿Cómo se debería proceder y si crees que pueda hacerlo? Mirá, si el gobierno se va a mover en un marco político en el cual la derecha está todo el tiempo a la ofensiva y los sectores progresistas, nacionales y populares, de izquierda, no hacen nada, están pasivos, o andan protestando por los rincones, es claro que este gobierno va a seguir un poco en la dinámica que tuvo estos dos años, que es una dinámica reacia al conflicto con factores de poder. Ahora, si en cambio hubiera fuerte presión social, no está definido que, digamos, el acuerdo con el fondo sea un marco para una política recesiva o regresiva socialmente. También depende de lo que haga la sociedad. El gobierno este es sensible, pero tiene mucha más presión por la derecha que por el sector de la movilización popular. Alguien puede decir esto tuvo que ver con la pandemia, etcétera, etcétera. Yo dudo. Yo creo que aparte de la pandemia hay un estado de desmovilización. Pero eso no es irreversible. Entonces, ahí hay un punto que me parece que queda pendiente de resolución, que es qué va a hacer la gente, qué van a hacer los sectores populares, qué van a hacer las organizaciones populares, se van a quedar mirando, o van a exigir, o van a proponer, o van a llevar incluso al Congreso determinadas propuestas. Bueno, eso no está cerrado, no está dicho, y me parece que se abre ahí un punto importante de disputa política y social. Estamos escuchando a Ricardo Anonskin. Muy gentilmente se aceptó charlar con nosotros en este primer programa de Todas las Tormentas Juntas. Es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Es magíster en Relaciones Internacionales por Flaxo. Ha escrito, comenta, habla, analiza, investiga. Ricardo, en ese sentido, yo escuchaba, reescuchaba una nota, si mal no recuerdo, de octubre de 2021 en Radio Nacional, con los colegas de la Radio Nacional, donde hablabas de un término que acá usamos mucho, que es la reiteración histórica. Constantemente, cíclicamente, actores como el Fondo Monetario que vuelven, gracias a gobiernos que lo llaman, por supuesto, y también pareciera una amnesia popular. Esa deuda psicológica que, más allá de lo que sucede en la justicia, pareciera que se diluye cuando llega la gente. En ese sentido, ¿cómo se combate eso? ¿Cómo le hacemos frente al regreso cíclico, al eterno regreso del Fondo a nuestro país? ¿Qué opinas al respecto? Mira, el Fondo es lo que es. Representa el dominio de los países centrales en términos financieros sobre los países de la periferia. La derecha argentina es lo que es. O sea, desde el golpe del 76 viene endeudando al país cada vez que gobierna, sea bajo el formato de dictadura militar, sea bajo el formato menemista, sea bajo el formato macrista, lo que hace es endeudar al país sistemáticamente. Lo que yo creo que hay que preguntarse a esta altura es qué se plantea el movimiento popular frente a esto, qué se plantean las mayorías. Vos hablabas de falta de memoria. Yo creo que hay un problema de falta de trabajo político, digamos, de crear conciencia popular y masiva sobre estas cuestiones. Mirán, nosotros en los meses previos, bueno, muchos compañeros de distinta índole estuvieron hablando sobre el FMI, sobre lo que es el FMI, sobre lo que es la deuda externa, sobre lo que hizo el macrismo. Bueno, bastó que la derecha decidiera que hay que empezar a asustar a la gente con que puede haber un default para que la gente empezara a hablar del tema de deuda, pero no desde una perspectiva nacional, sino desde la perspectiva de los acreedores de la Argentina. Empezaron a decir, no, 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 hay que pagar, hay que arreglar, como sea. Bueno, ese nivel de dominio de la opinión pública, ese nivel de dominio sobre la cabeza de una parte importante de la sociedad es lo que el movimiento popular tiene que disputar. Si no disputa eso, está frito. Y tengo la sensación de que las agrupaciones realmente existentes no se han planteado en serio ese tipo de disputa. Ricardo, la verdad que uno, en estos momentos de tanta especulación, de un poco adivinar lo que va a suceder, un poco tener los datos en los hechos de lo que ya está sucediendo, hay, de vuelta, imágenes muy fuertes como la de un británico monitoreando las finanzas argentinas, que es la misión del fondo trimestral, encabezada por una persona del Reino Unido. Digo, tener esta charla nos permite armonizar un poco el pensamiento, ir informados y entender un poco las metas. En ese sentido, te hago la última, desde diferentes puntos del movimiento popular, del gobierno, militantes, comunicadores, etc. Se hablaba de, bueno, se habla de una victoria de Lula da Silva en Brasil, la victoria de Boric en Chile, Castillo, Arce, bueno, el bloque de poder de centro izquierda que se está armando en América Latina, puede ayudar a aceitar el posicionamiento internacional de Argentina. Y al mismo tiempo, vemos el porcentaje de Estados Unidos en el directorio del fondo y toda la expectativa se nos hace a Ñicos. En ese sentido, en un extremo y en el otro, ¿dónde te posicionás? ¿Cómo ves ese avance geopolítico en caso de una victoria de Lula y un mantenimiento de la centro izquierda en el continente? Sí, mirá, no hay que esperar un clima como el que vivimos en la década del 2000. Claro. Porque faltan algunos componentes muy importantes, entre otros, Chávez, que era un líder muy fuerte y de alguna forma llevaba a Brasil y a la Argentina hacia posiciones más claras. Eso no hay que esperarlo ahora, porque Lula, si gana, va a ganar en una coalición con fuerzas de centro, algunas muy moderadas. Bueno, sabemos lo que es el gobierno argentino, extremadamente moderado. Boric, estamos por verlo, por supuesto, bienvenido, y es muchísimo mejor que gobierne la derecha chilena, pero hay un montón de incógnitas sobre posicionamiento internacional. Todo lo que sea moverse hacia la izquierda sirve, porque es siempre un poquito más de autonomía, un poquito más de independencia intelectual, un poquito más de soberanía, pero nada va a reemplazar, digamos, una voluntad local de independencia, ¿no? Totalmente. Así que, por supuesto, todo lo que mejore el entorno regional bienvenido y buenísimo, pero no va a hacer por nosotros lo que nosotros no hagamos. Ricardo, aquí, para concluir, se ha aproximado una pregunta de un oyente, quería hacértela, es una pregunta que imagino cabe una puerta muy amplia, pero por donde vos quieras contestarla. Luca nos pone disfrutando mucho de la charla, felicitaciones. La diversificación productiva va a ser el gran debate del 2022, supongo que se referirá al debate por la explotación petrolera, al debate por la minería. ¿Qué opinas al respecto para el oyente que está aquí escuchando? Sí, ojalá lo fuera, ojalá lo fuera, lo necesitamos imperiosamente, necesitamos democratizar nuestra estructura productiva. Desgraciadamente, un sector tan retrógrado ideológicamente como el campo tiene tanto poder en Argentina porque es el sector que más divisas trae. imagínate si junto con ese sector aparecieran varios otros que trajeran divisas de forma tal de reducir el peso que este sector tiene sobre el país, sobre la sociedad, sobre las decisiones, y hubiera un conjunto de actores con capacidades productivas, con capacidades exportadoras. bueno, sería mucho más interesante el juego, cambiaría mucho las reglas de juego, cambiaría el espectro económico, ya no encontraríamos partidos políticos chupándole la media desesperadamente a la mesa de enlace, porque habría varios factores que podrían traer divisas a la Argentina, y yo espero que también la industria, entonces eso se transformaría en un juego mucho más interesante, ojalá podamos avanzar en esa dirección, claro. Ricardo, gracias de verdad por la charla, lo supervaloramos, ojalá pronto se repita, gracias de verdad y muy buena semana. Bueno, un abrazo para ustedes, gracias. A vos, abrazo grande, Ricardo Aronskin, licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, Magister, en Relaciones Internacionales por Flaxo, una de las personas que en lo personal más disfruto leer, más disfruto escuchar, y tener la oportunidad de charlar un poquito acá al aire, un poquito, no, bastante, hemos charlado bastante tiempo en Tormentas, es súper rescatable, buena respuesta de la audiencia, es interesante también poder conversar casi que sin reloj sobre temas muy complejos, muy necesarios, y que la gente como Ricardo nos ayuda a entender a los mortales, nos ayuda a bajar a la tierra y poder problematizarlo con herramientas cotidianas, creo que ese es el gran éxito de una persona desde la comunicación, la política, la economía, cuando es talentosa hace esto y nos da herramientas para tener nuestras propias conclusiones, por supuesto, como decimos acá, nosotros no somos producto final, somos materia prima, ustedes nos toman y sacan sus propias conclusiones y las debatimos y las intercambiamos como somos людям, las intercambiamos y las. Gracias.